bien ya tenemos nuestra mesa auxiliar creada ahora vamos a crear la mesa de centro que vemos que tiene adicionalmente un tablero inferior y las medidas del ancho y la profundidad cambian la altura sigue igual entonces vamos a proceder a crear los planos de referencia para crear este tablero inferior y vamos a parametrizar lo para que nos dé exactamente como queremos entonces para hacerlo volvemos aquí al modelo vamos a ir a la vista del nivel de referencia y nosotros ya tenemos lo que son los planos de el tablero de la mesa entonces vamos a crear otros planos para el tablero interior para eso hacemos clic en presionamos rp de referencia plane y vamos a crear una nueva subcategoría vamos a ponerle tablero inferior vamos que es un plano de referencia y vamos a seleccionarle un color 2 y derribado creamos el plano y vamos a ver que la mesa de esta área inferior de la mesa va a llegar sobre este esta cara de la pata entonces cómo vamos a hacer que siempre esté anclado a ese lado de la pata entonces vamos a parametrizar a esta nueva cota que acabamos de crear entre el plano de referencia del borde de el tablero hasta este nuevo plano que va a ser el borde de nuestro tablero inferior y cuál va a ser la medida de esta cota va a ser pues el ancho de la pata más un centímetro así ya tendríamos exactamente el lugar donde debería estar donde tiene que estar este plano de referencia entonces vamos a ponerle al ver o inferior vamos a ponerle que es de tipo y lo demás está bien ahora venimos aquí a los tipos de familia y vamos a formular este nuevo parámetro que acabamos de crear que sería tablero inferior borde sería igual a sería igual a patas ancho más 10 aplicamos y aceptamos vemos que ya está exactamente sobre esta cara de la pata y hacemos lo mismo con los con el otro lado de nuestra mesa vamos a crear otro plano de referencia con rp y vamos a ponerle las cotas primero vamos a cambiarle el plano de la subcategoría a este plano nuevo vamos a ponerle tablero inferior y vamos a hacer la cota desde entre planos de referencia una vez creamos la cota vamos a darle clic y vamos a seleccionar el parámetro que acabamos de crear que se llama tablero inferior borde excelente ya tenemos estos dos lados del tablero inferior parametrizados y siempre van a estar a esa distancia podemos corroborarlo moviendo los planos de referencia de esta manera y vemos que se mantienen allí esos planos ahora vamos a crear el otro plano de referencia en el sentido en el eje x y este plano vamos a ver en la imagen que llega hasta el borde de la pata menos uno o dos centímetros vamos a ponerle menos dos centímetros entonces sabemos que la pata está a un centímetro del borde del tablero y a dos centímetros del borde de la pata de la cara de la pata entonces estaría a tres centímetros del plano de referencia del borde del tablero aquí se nos abren un millón de posibilidades para poder crear nuestras familias entonces depende de nuestra creatividad y de un poco de habilidad matemática para saber los pasos de los procesos de los parámetros un poco de habilidad computacional un pensamiento computacional vale entonces vamos aquí a ponerle el nuevo nombre a nuestro subcategoría el cual va a ser tablero inferior 2 o eje y eje le ponemos derribado y bien entonces vamos a crear la cota entre planos de referencia y vamos a decir que esta cota es es igual a a este nuevo parámetro que sería tablero inferior eje x venimos aquí a a los tipos de familia y vamos a poner que este tablero inferior eje x va a ser igual a 30 milímetros seleccionamos el candado la cota y vamos a ponerle el candado bien hacemos lo mismo al otro lado creamos un nuevo plano de referencia en esta nueva subcategoría ponemos la cota entre planos de referencia que es como siempre se deberían poner las cotas y le ponemos el mismo parámetro que hemos creado tablero inferior eje x cuando empezamos a notar que están muy grandes las letras podemos bajarle el tamaño aquí en en la escala y listo ya tenemos estos nuevos planos de referencia para nuestros bordes de el tablero inferior como este es un nuevo tipo va a ser un nuevo tipo para nuestra familia esta va a ser la mesa de centro entonces vamos a venir aquí a tipos de familia y vamos a crear un nuevo tipo ya sabemos que desde acá abajo creamos los parámetros creamos un nuevo parámetro podemos editar un parámetro entramos a editar y nos abre esta misma ventana de la creación allí podemos editarlo si queremos crear uno nuevo tenemos que escoger disciplina tipo de parámetro agrupar parámetro en e igualmente podemos organizar de arriba hacia abajo los que queremos que primero nos aparezcan entonces puede ser que queramos primero el tablero ancho que nos aparezca acá arriba queremos que nos aparezca tablero altura tablero profundidad arriba de la altura el tablero alto es el espesor del tablero al cual le podríamos cambiar este nombre editamos y le ponemos tablero espesor listo y bien lo otro que podemos hacer en esta ventana es crear un nuevo tipo aplicamos y vamos a crear un nuevo tipo que se llame mesa centro mesa la centro y otro nuevo tipo que sea mesa la auxiliar entonces aquí podemos seleccionar en el nombre del tipo el tipo valga la redundancia de la familia que queremos el tipo entonces aquí tenemos que ser coherentes en ponerle las medidas que son correctas para cada tipo ya sabemos que la mesa auxiliar que creamos es la que va a tener estas medidas y vamos a ver que la mesa la de centro tiene unas medidas diferentes como aparecen aquí en la imagen de ancho el tablero tiene 118 centímetros o sea 1180 milímetros ya hemos escogido la que se llama este tipo que se llama mesa la centro entonces vamos a aplicarle estos cambios vemos que ya tenemos más ancho el tablero ya se nos va apareciendo aquí son 780 milímetros de profundidad ya se nos están moviendo todos los planos de referencia acorde a lo que queremos y de alto tiene el mismo la misma media entonces aceptamos y aquí vemos que ya tenemos la base para crear nuestro tablero inferior en nuestra mesa lag de centro le 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 le